¡Hola gente! ¿Qué estáis? Soy Cicloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Factory Bueno gente, seguimos con los mapas de creativo en Fall Factory Falta un mes más o menos para que salga el modo creativo de verdad, el real, el de Fall Guys Así que tengo muchas ganas Y la verdad es que antes de que llegue ese momento me gustaría pasarme todos los mapas de Fall Factory Entonces por eso mismo vamos a seguir jugando a mapas de creativo Aparte, una cosa muy positiva que nos vamos a llevar de jugar todos los mapas de Fall Factory Es que para crear luego mapas de creativo a mejor nos van a dar muchas ideas estos mapas Así que oye, está bastante bien Así que nada gente, dejad un like si os gustan los mapas de Fall Factory Suscribíos al canal si sois nuevos y vamos allá con el vídeo ¡Let's go! ¡Hola gente! Pues lo dejamos el otro día en Gravity Conveyor Vamos allá, os recuerdo que todavía tengo pendiente un mapa para pasarme que no me he pasado Y bueno, ¿esto qué es? Bueno, primero tengo que cambiarme el mando de la Play 5 porque no me lo capta el juego No sé por qué tengo que jugar con el mando de la Xbox Un segundo, vale, ya está, ahora sí, ahí está Hay gravedad, ¿no? ¡Uh! Hay gravedad, hay cintas Vale, parece un mapa muy simple, por de momento Saltamos, vale Bueno, parece un mapa bastante sencillo por el What the fuck? Vale, no sé qué hay que hacer ahí exactamente No se puede llegar de una a la larga A... ¡Uf! ¡Qué buena! Vale, está guapo eso ¿Vale? Oye, está guapo este mapa, eh, mola ¡Hostia, qué chungo! Vale, vale, vale Es que si aterrizas ahí de una forma un poco rara Te caes, ¿sabes? Tienes que aterrizar como mirado hacia atrás, creo O sea, tienes como que pasarte ¡Uh! Dios, es complicado, eh Pero está muy guapo como idea, la verdad Me ha gustado Bueno, pues ya está, gente No hemos pasado el mapa Así que, siguiente Me ha gustado como idea, eh Me ha molado, me ha molado esto Ha estado guapo Bueno, el siguiente, gente Se llama Medium no sé qué La verdad es que no lo he leído He entrado directamente ¿Qué es esto, bro? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Vale, ok Subimos por aquí Eh, no sé por qué no he saltado, sinceramente Subimos Vale Hacemos salto, plancha Que parecía que estaba más cerca Fuera coñas, eh Pero está... A ver Supongo que habrá que saltar ahí a la izquierda Pero es que quiero saltar ahí directamente Está tan... Tan hacia arriba la rampa Que saltas Uy, ese es raro el salto Es un poco raro Vale, ok Eh, llegamos aquí Subimos Y ahora aquí Creo que hay que saltar justo Uf Está como... Complic... Uy, uy, uy Está como raro, eh Es que, claro Las hitbox de las cosas estas No están hechas para... Para esto, realmente Hay como que... Eh... No entiendo Creo que tengo que saltar Y que me impulsa hacia arriba De una forma rara Ahora Es... Es muy raro, tío Vale, ok Lo tenemos por aquí Saltamos, saltamos No veo nada, la verdad Por favor Hola, no veo Vale, bien Mmm... Vale Supongo que habrá que saltar por arriba Supongo Sí Uf, hay que tener cuidado Porque te... Como que te empuja Como que te tira raro, ¿sabes? En la hitbox Me cago en todo Bueno, al menos no muero Al menos Si me da Eso es buena señal Esto así Esto así Y esto así Así Vale, bien Hay que pillar un checkpoint o algo Hay un checkpoint ahí, tío Hay que llegar Sí o sí Buena, buena Buena, buena Buena Perfecto Vale, estamos bien ¿Qué hay que hacer? Vale, tenemos que simplemente saltar aquí Uf, qué raro el salto, eh Y ahora por aquí Perfecto, tenemos checkpoint Vale Ahora esto Eh... No entiendo muy bien qué hay que hacer Sinceramente Hay que... Supongo que saltar Habrá que colocarse aquí Habrá que colocarse encima de... De una cosa de estas Sí Hay que colocarse encima de una cosa de estas Y desde aquí ahora saltas Ahí está Efectivamente Ahí me pasa de largo, tío Se me ha quedado como algo raro ahí Vale, hay que llegar aquí Y ahora saltamos No hemos llegado, Efe Vale Volvemos a subir aquí Saltamos Bien Vale, ahora sí que hemos llegado No sé ni cómo, sinceramente No lo tengo ni idea Y... Vale Hay un palo muy lento Hay que tener cuidado aquí Uf, el palo va muy lento Vale Saltamos el primero Bien Y el segundo Voy a hacerme salto plancha Para asegurarme Perfecto ¿Es el final esto? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Voy a ver si puedo llegar He llegado aquí y no sé ni cómo Pero sí Parece que sí, ¿no? Voy a tirarme Sí, no hay nada más Bueno, gente Pues más me ha pasado Un mapa bastante... Bueno, bastante simple Pero está bien No está mal Penis obstacle No sé si quiero entrar en este mapa Sinceramente Me da un poco de miedo ¿Cómo que penis obstacle? ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¿Sabéis a lo que me recuerda esto Que me encantaría que pusiesen en Fall Guys, tío? Bueno, ¿sabéis cuando se acaba una ronda? La gente que muere Cuando están todos ahí puestos Como si fuese un... Bueno, como en la lobby que pone Quedan 40 o algo así Los personajes se caen Y caen como en una especie de pinball Así, ¿vale? En plan, imaginaos Que estéis viéndolo esto desde arriba, ¿vale? Pues caen como en un pinball así Yo siempre he pensado Que estaría muy guapo Que la gente que muriese Se pudiese llevar un premio extra O unos cuantos... Unos pocos cudos más Unos trozos de corona O algo así Y diréis What the fuck, ¿qué dices? Estaría guapo Porque imaginaos que allá Abajo del todo Hay premios, ¿sabes? Y los Fall Guys Tienen que ir cayendo Rebotando con los palos ¿Sabes? Hasta que lleguen a un premio ¿Sabes? Así Y no sé, puede estar guapo, la verdad Bueno, siguiente Fan level Don't trust the end Bueno, básicamente Nivel divertido No confíes en el final Pues vale A ver qué es el final Tengo miedo A ver qué es esto Vale Realmente es súper corto el nivel, ¿no? O sea, solo es... Tengo un poco de miedo ¿Qué cojones? ¿Qué? No confíes en el final La que toca hacer ¿Salir de aquí? ¿O cómo? No entiendo ¿Qué toca hacer? No, no hay nada detrás, ¿no? ¿O sí? No hay nada ahí atrás de eso, creo Pues, pues, vale Vamos a la siguiente mapa El siguiente mapa se llama De una forma que no veo Porque es un nombre muy pequeño O sea, bueno No, al revés Es un nombre muy grande Y no sé ¿Esto qué es? Exactamente el objetivo Es... ¿Qué es? O sea, tío Fuera coñas Es complicado llegar al medio En plan Cero... Oye, qué guayata Sí, pues nada No hay que hacer nada Simplemente, pues Dar vueltas Y ya está ¿Qué son estos mapas, gente? Por favor Basta ya, ¿no? Confío en estos dos últimos mapas Estos dos últimos mapas Tienen que ser... Oye, está guapo, ¿eh? Uh, fuera coña Eh, eh, eh Está guapo este A mí se me ocurrió una vez, gente En hacer un... Una competición en modo creativo Que fuese algo parecido a esto Que tengas que aguantar... Muchos segundos saltando así Y que gane el premio El que más aguante Oye, no es fácil, ¿eh? A ver, no es muy... Tampoco es muy difícil Hay que pillarle el truco Está guapo, la verdad Está muy bien hecho, tío Está hecho para que sea difícil, la verdad O sea, está hecho para que... Puedas hacerlo Pero... Complicado también Pues, tío, puedo... No... ¡Basta! ¡Dios! ¡Stop! Vale, ya está Está muy bien hecho, la verdad Uf, pues será difícil Vale, bien Bien ¿Os imagináis una competición Que fuese aguantar tiempo así, tío? A saltando todo el rato Y que el ganador Yo qué sé Se haga dos horas y media saltando ¿Sabes? Dos horas y media sin parar de saltar Estoy muerto Uh, no sé ni cómo Me he salvado Buena Que también te digo Puedo hacer así, ¿no? Ahí A ver No puedo saltar F, estoy muerto No puedo saltar Y quedarme ahí arriba Puede estar muy guay Ojo Ya está Pues ya está ¡Ah! Había encontrado el protip De la prueba Tengo el protip pillado, gente A ver Déjame hacer el protip Ahí está ¡Olé! Gente, protip Ya está Me quedo aquí para siempre ya Nada, pero estaría guapo Estaría guapo Vamos a... Vamos al último nivel Que es el de Beat this and I'll give you nitro Vale O sea, como Pásate esto y te doy nitro ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué? 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 No estoy entendiendo No estoy entendiendo nada O sea, hay como Algo que te mata Y en medio Pero a veces te deja pasar A ver No entiendo Vale En verdad, no sé Este vídeo no tiene sentido Son mapas muy extraños, gente Bueno, nada, gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejar un like Que sale de mucho Y nos vemos En el próximo vídeo De Fall Factory Espero que el siguiente día Sean mapas más normales ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!